¡Suscríbete al canal! ...dándome el ánimo y motivándome... ...me entregaron audífonos, me entregaron lentes... ...me entregaron prótesis, me entregaron alimento... ...y para qué decirle la alegría de tenerlos ahí todo el tiempo... ...aquí en la casa acompañándome, porque soy sola... ...tan beneficioso, ¿no? ...y que nunca se había hecho... ...una gestión tan sana, tan caritativa... ...una gestión que a uno la llena de fe y de esperanza... ...y mi nombre es Esperanza. Estamos acá junto a los integrantes del programa... ...de habitabilidad, junto a Yelka, junto a Álvaro... ...y junto además a funcionarios municipales... ...haciendo entrega de estos beneficios... ...con la finalidad de que vengan a apoyar... ...hoy día la situación que ella vive en su hogar... ...la situación difícil... ...me contaba que vivía por más de 40 años acá... ...lamentablemente muchos años sin luz... ...la conexión y la instalación muy antigua... ...y afortunadamente, como ustedes pueden ver... ...nosotros hemos renovado toda la instalación eléctrica... ...y adicionalmente además, le hemos traído... ...gracias a este programa que impulsa el gobierno... ...material de cama, ropa de cama, frazadas, colchón... ...marquesa y algunos otros utensilios que le van a servir a ella... ...hemos mejorado también sus baños... ...hemos mejorado también la parte interna de la vivienda... ...lo que sin ninguna duda conlleva a mejorar la calidad de vida... ...y el bienestar... ...así que yo me siento muy contento de que haya sido... ...y me alegro mucho... ...así que... ...que... ...Dios le dé también muchos años más... ...como no me alegraré yo... ...un aplauso para... ...gracias a ustedes... ...estoy más que satisfecho y más que contenta... ...porque es una bendición de Dios muy grande que me llegó... ...es una bendición muy grande de Dios que me llegó a mi casa... ...que nunca lo esperaba... ...bueno estamos tan contentos como la señora Clara... ...sus ojos reflejan... ...un llanto pero de alegría... ...porque a través de este programa de habitabilidad... ...que trabaja Yelka y Álvaro... ...hemos logrado depositar también... ...si bien es cierto hoy día una lágrima pero es una sonrisa... ...en el corazón de la señora Clara... ...puesto que hoy día hemos mejorado su vivienda... ...aquí hay una inversión del gobierno... ...que estamos haciendo con la única finalidad... ...de mejorar su calidad de vida... ...su bienestar... ...su casita ha quedado en mejores condiciones... ...bastante mejor de cómo estaba... ...sí, mucho mejor... ...y además ha recibido alguna ayuda... ...principalmente en ropa de cama... ...y otros... ...y otros que le van a servir a ella... ...para vivir mejor... ...así que... ...señora Clara... ...estamos muy contentos... ...de poder colaborar con esto... ...sí, gracias... ...muchas gracias señor alcalde... ...muchas gracias... ...para... ...esperer todo el día... ...y yo dije... ...ojalá que lleguen luego... ...y sí, ayú... ...y fue de una carrera... ...a buscar la chiquilla al jardín... ...para... ...por ver luego... ...para esperar la... ...la litera... ...igual... ...me va a servir a esto... ...porque ellas son dos... ...así que... ...no, feliz... ...y gracias a todos ustedes... ...porque hacen el programa y todo... ...y que ayudan a la gente... ...y, ayú... ...y más que la luna... ...y? ...ya... ...y, ayú... ...y, pues... ...y, pues... On wet... ... ו... Gracias.